Le hago una pregunta, ¿cómo viene el tante ahora hasta acá? 110 puntos lleva acumulados el equipo rojo, 40 puntos el equipo verde hasta el momento. Le hago otra pregunta, ¿por cuántos puntos es este juego? Por 10 puntos, señor Álvarez. Le hago otra pregunta, ¿hoy se nomina 3? Claro que sí, señor Álvarez. Muy bien, vamos a arrancar a jugar, ¿qué le parece? Me parece perfecto. Arrancamos a jugar. Uy, cuánta gente veo ahí, mamadera. Este juego la rompe. Y vos en tu casa, cuando suena la musicala, también tenés que vos decir quién canta, ¿entendés? ¡Arrancamos! ¡Esto es Combate Madre! ¡Me llamas, me quieres ver! ¡Qué canta! Este tema. Me juras que has cambiado y piensas en volver. Sí, ¿eh? Si no supiste amar. ¡A ver! ¡A ver qué pasa! ¡A ver! ¡Ay, ay, a ver! ¡Ja, para! ¿Quién canta? ¡Luy Miguel! ¡Correcto! No hay nada más que hablar. Contigo yo perdí. Ya tengo con quién ganar. Sé que no hubo nadie que te diera lo que te diera. ¿Qué serio? ¿Qué pasó? Ya se imaginan qué pasó. La voy a dejar pasar por ahora. Ya sé, ustedes ya en su casa se imaginan que es algo rubio. Que nunca está en su juego metida, pero en este sí que no es el de ella. Miren la replay. Quedate por ahí cantando. A ver. ¡Ay, se cayó Banshee! Se pegó un lopa importante. Bueno, apunto para el equipo rojo. Correcto. Y le pregunto, jefe... ¿Qué? ¿Quién canta? Que le hace falta un beso. ¡Uh, temazo! Escucha. Quedado por bailar, ¿eh? Uno. Uno. Ahí va Sergio y ahí va Rama. Sergio. ¡Uy, se la pegó Sergio! ¿Y quién canta? Correcto. ¡Correcto! ¡Claro! ¡Ey! ¿Cómo le hace falta un beso? ¿Qué le dé una rosa? ¿Qué le hace falta un beso? Así canta la banda. ¡Sí, correcto! Así canta Paginemos, ¿no? ¡Que le dé una rosa! ¡Así canta el pollo! ¡Eh! ¡La novia! ¡Ey! ¡Que la pegaste mal! ¡Se me... ¡Para! ¡Perdón! En qué momento troma casi no juega. ¡Qué le hace falta un beso! ¿Qué le dé una rosa? ¡Vení, vení, te quiero mostrar algo! Como no, considera a la señora Álvarez como su asistente en este juego. No, no, le agradezco muchísimo. Miren esto. ¿Por qué está en zapatos de... ¿Cómo se llama Animal? ¿Prin? Animal, como le puede ahora mostrar a Paula. ¿Qué hace con zapatos? Si es un juego de deporte extremo esto. No, pero yo no juego. Sí, pero ¿por qué me abrazas también? ¿Por qué me... ¿Por qué tú? Porque lo quiere. ¿Por qué tenemos que bailar así? Mirá. Está bien, no te toco más. Manticamos distancias. Bueno, ahí. A ver, cantate el tema. Cantate el tema. ¿Por qué le hace falta un beso? Y baila todo. ¿Por qué le hace una rosa? ¿Qué llegó? ¡Qué hueco! ¿Qué está trabajando? ¿Cuándo eres su novia? Que le haga detalles. Que le hable de amor. Que él conoce bien cómo ganar su corazón. Volvete, no vení que te acompaño. Volvete a tu lugar, vení. Acá, vos te tenés que quedar acá. Perdón, ¿eh? Ponete ahí. Anda, pasa para... Anda, con nueve fines. Anda ahí. Ahí, Maca, por favor. Acá. Quedate acá. Vení, Maca. Estamos al aire. Mételes, meteles, estamos al aire. Mételes, meteles. Este es tu lugar, ¿ok? Para darle suerte al equipo verde. Vamos, chicos. Bueno, ahí va. ¡Jefe! Punto para el equipo verde. ¡Jefe! Sí, dígame. ¿Quién canta? ¡Esto! ¡Tres! De tu época. Ahí va Nacho. ¡Ari se la pegó, Ari! ¡Nacho llega! Es que... Es que este... ¿Eh? Es que... Está hecho. ¡Correcto! Vení, vení, poné el tema, poné el tema. Me lo voy a mostrar. Es que ven tú, deje... Había una coreografía, ¿eh? A ver. ¡Ay, mirá lo mueve la colita, eh! ¡Lo banco! Pero pará, pará, pará. Perdón, cortalo, perdón. Vení, Pau. Mete un trote, vení, Pau. Yo creo que la sabe, ¿eh? No, porque quiero mostrarle cómo se hacen las cosas. Cuando quiera, poné el tema de vuelta. A ver cómo era. Gracias. Ahora sí. ¡Ven, que ve, tú! ¡Ven, que ve, tú! ¡Ven, que ve, tú! ¡Agenese! ¡Ven, que ve, tú! ¿Sabes tú? Bueno. Muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Gracias, Pau. Perfecto, ahí está. Bueno, punto para... El equipo rojo. Dos a uno va ganando este juego el equipo rojo. ¿Sabés que me encantaría hacer un programa paralelo con Maca? Porque está bailando sola ahí abajo. Ella lo hace igual, ¿eh? Sí, hablando del equipo verde. Vici, Micaela Vici Conte ¿Viene el fin de semana que viene? Sí, cómo no Perfecto, para saber eso, seguro nos están mirando de la casa Nos están mirando que nos manda un Twitch, si puede ser Ah, está bien, señal de vida vía Twitch A mí me gustaría que nos mande un Twitch, Vici Ok, ah, perdón Y hablando de Twitch y de redes sociales Recuerden que todavía está pendiente el juego en Instagram Que suma 20 puntos, el de ustedes Está por un lado Brenda Y por el otro lado Soso Vamos a ver la foto ¿Cómo venimos con Brenda? El equipo rojo tiene 46.502 Me gusta hasta el momento ¿Cómo? ¿Sabés que somos grosos la gente? Y me corrijo, señor, discúlpeme 46.102 me gusta hasta el momento Ayer tuvo... ¿Y el equipo verde? 40.485 me gusta Por lo tanto, hasta acá El equipo rojo lleva a la delantera ¿Vos sabés que hoy lo estoy molestando, jefe, le estoy diciendo para que usted termine la frase? Dígame ¿Quién canta? Esto A ver, a ver Uy, temazo Tres, 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 tres No, se mató Ari de vuelta y llega Otra vez, Nacho Se está haciendo el dolor Y... Palmera Correcto Correcto El bombón asesino A ver si Ari la sabe Pará, Ari, vení, vení ¿Qué está pasando con la patilla? Te están jugando la mala pasada, ¿no? Ayer me quedé hasta las diez y media tratando de pegarle Y no hubo caso, ni siquiera llegué hasta acá Yo te quiero bancar, pero ayer terminamos la vida Que te quedes hasta las diez y media Tampoco me quedé pateando penales como del Messi, viste Fue media hora Fue hasta que me echaron Me dijo, mira, pibe, no lo vas a hacer Claro, pues en un momento apagamos la luz La gente tiene familia, vio O te vas, o lo haces La próxima, ¿te hay fe? Me tengo fe, me tengo fe Vamos, Ari, querido, dale, ahí va Bueno, punto, entonces Para el equipo rojo, tres a uno va ganando este juego Chequeame si llegó el tuit de Bici, eh Yo sé que lo va a matar Estamos atentos, eh F5, F5, F5 F5, actualizar, actualizar, actualizar Y te pregunto ¿Qué? ¿Quién? 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 ¿Quién canta? Oh, papá Olvídate Me gusta mucho Dos Viene Banshee, viene Brenda Ahí, llega a las dos Mirá, mirá, mirá Mirá, Banshee Campana Y Banshee Parás, Banshee Cantando a pesar No te va a gustar Correcto Muy bien Pero como es, a ver Cantando a pesar de las llamas Cómo le gusta el saltito, ¿no? La, 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 la Gracias, Banshee Punto para El equipo verde Hashtag Mundo Combate La gente se expresa en las redes sociales Y dice A ver, ¿qué dice? Lourdes Pereno Hashtag Mundo Combate Mirando Combate y comiendo sandía Uy Pero flotó de esa ya Esta es nuestra sandía Ah Se come en un miembro del equipo de combate Lo que me gusta la sandía A mí no tiene nombre Ya está, ¿eh? No te va a gustar Ya está, Uruguay Sí, pero le gusta Banda hermosa Listo ¿Quién? No, no puedo, no puedo ¿Qué haces? Perdón, perdón Perdón, vení, vení Porque no, no ¿Qué haces? Te lo pregunto bien, Sergio ¿Por qué cuando yo estoy por decir ¿Quién canta? Mirá ese sitio ¿Quién canta? Esto Estoy buscando la llave todavía Acá en la pileta No, no Me había caído esto Mirá ¿Quién canta eso? A ver ¿Quién canta esta? Ahí está Cómo perdimos la llave Igual quiero decir una cosa Sergio Seri tiene mil banderas Tenía siete años Las banderas que después las vamos a mostrar Quemen esos papeles, por favor No, está divino Vaya, Sergio Ay, mirá Pintó platea Pintó 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 palco Hay que garpar ese lugar Hay que garpar ese lugar Este que dice Piensa que son buenos Te pregunto ¿Quién? ¿Quién? Canta Esto Laura Ah, Laura, escuchá Una Esta es otra Laura Uy, se cayó Sergio Y llega a ver Pará, pará ¿Qué hace? Ah, pará, va de vuelta No se de vuelta porque se dio cuenta que venía un reclamo Y llega a ver Tan, 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 tan ¡Uno! No, 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 no Horrible ¿Quién canta? La más gratis Correcto Correcto Grande, Pablito Alejandro Vamos, Sergio Vamos, lo tengo Sí, no, pero Sergio vive en el agua Pobre Sergio Ya tiene Mira el replay Ahí está Muy bien ¿A ver el replay, jefe? Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Para delante, pa' delante, pa' allá, pa' delante, pa' delante Para delante, pa' abajo Jefe Sí ¿Quién canta? Este tema Tres Vamos 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 A ver, llega, tiene el gote Uy, uy, uy ¿Quién canta? Ahí es la grande Incorrecto Es Lali Es Lali La de Lali Todo vuelve Pumerán Pumerán Pero el Pumerán Ya lo vas a lograr Sergio, mi productor musical ahí que me está tirando la gata Pero chicos, pará Si decís que te pusimos Omar será su bolo, está bien Pero Lali, justo, está arriba Lali Dice Lali que ya no vaya a Panquilemon a su recital ¿Vas la sabías, Laurita Fernández, la sabías? ¿Me podés hacer compañía en el próximo que canta? Vení, te necesito de compañía Seguimos en jugando, vaya, vaya a jugar A tres va este juego Che, beso grande a Lali, eh Arrúbenla Arrúbalali Expositor, te queremos mucho en combate Bueno, seguimos entonces Mirá, Mirá Mirá, Mirá Vení, vení La buena es Juan Y todo vuelve Pumerán Lo que le está costando llegar a Laura La boqueta de Mondi, eh ¿Verdad, pues, sí? No, bueno Es que es muy chiquita la escalera No, y tampoco vos sos un jugador de volei, ¿no? Bueno, pero con los sacos se complica ¿Vos te la sabías, la de Lali? Sí, me encanta, Lali Sí, obvio ¿Puedes pedir? ¿Puedes pedir? ¿Qué pido? ¿Qué ganta? ¿Qué ganta? Este tema Nada Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Ay, ay Pará, nos mojó todo ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? Correcto A ver si ya sabe cómo sigue A ver si ya sabe cómo sigue Oh, oh, oh Nada personal ¡Dale! Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Muy de cancha todo Nada personal Nada personal Igual me mata pobre Soda Que es rock Y ella le metía, ¿viste? ACDC le metía No, no, pero te digo Que todas las de rock Le están tocando a Bashi Y se la sabe toda No quiero ser cansador con el tema Pero Maca, ¿te puedo molestar Un segundito más? No, no quiero ser reciente Los tres Vení, vení ¿Quiénes son las tres personas Que componían Soda Stereo? Qué difícil Tres conocidísimas Gustavo Cerati Correcto Perfecto Ay, no, no me acuerdo Zeta, Zeta Ah, Zeta vos Perfecto Y te falta uno Charly Alberti Garly No, Charly García No Y Charly G Y si me dijo Charly Pero no, Charly No es García García tenía otro Este es solo Antes estaba otra banda Charly Charly G Charly Alberti Charly Alberti Charly Alberti No, no lo digas No lo digas Bueno, seguimos entonces jugando Sí señor Y le pregunto ¿Quién? ¡Canta! 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 ¡Uuuh! ¿Me ha cantado vos? No, no, no ¡Uno! A ver, a ver si Sergio le gana Ay no, no, está re caliente Sergio No, 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 horrible ¿Quién canta? ¡Oh! No, horrible lo que estás haciendo Maluma ¡Correcto! ¡Sí señor! ¡Canta el pocho! ¡Dale, pochito! ¡Borró casé! Tomá, tomá, tomá ¡Borró casé! Dale vos, dale uno Pero vos sos Maluma No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Me baño con Maluma ¿Vos sabés? ¿Qué? ¿Con quién se baño? Ahora estás con Maluma ¿No estás con Maluma? ¿No? ¿Vos sos? ¿Le jabón a la espalda? Me baño con la música de Maluma Ah, claro, bien Pongo su álbum Y me baño acá Es tipo No se acuerda de eso ¿Y Maluma lo sabe esto? ¿Sabés que Maluma? ¿Sabés cómo viene? Hashtag mundo combate A ver qué dice A ver qué dice la gente Marcelo Javier Robert dice Mirando combate Hija, rojo, papá, verde Pero juntos Hashtag como perdimos las aves Eso me gusta En familia A uno de cada equipo Me gusta eso Me gustó que el jefe Cantó un poquito A ver jefe ¿Cómo perdimos la llave? Y a ver jefe Borroca set un poquito Maluma Ese no se lo sé ¿Y qué sabe usted? Yo le puedo cantar un tanguito Si quiere algún día Cante un poquito No, no, no Después le preparo una para la próxima No, no, no Cante un poquito Después le preparo Yo creo que tendríamos que hacer Como un trío nosotros Era más blanda que el agua El agua blanda Algo así Muy bien Eche aplauso para el jefe ¿Qué? Jefe Jefe Por ejemplo Vamos a hacer un ayuno Del año veintipico Yo le voy a decir un tema Y usted me dice cómo sigue A ver ¿Le parece bárbaro? Sí, cómo no Fuego de noche Nieve de día Perfecto Jefe Sí, dígame Alisto te clavo el visto No, eso no es un tema Alisto te clavo el visto Y me siento Estefanía Berardi ahora En este momento Me quedo así Vero hasta la tumba ¡Sí! Bueno, vamos Correcto Vamos Laurita Todo tuyo A ver, a ver Pará No, no Que sigamos con el juego ¿Quién canta? ¡Esto! ¡Uuuh! Todos los temas le gustan ¡Canta Cuchi! Dice dos Ahí va Vaya y prenda Vaya y prenda Vaya y llegan ¡Uy, uy, uy! Ahí va Hay que ir de vuelta Hay que ir de vuelta Ah, bueno Muy bien prenda, eh Es muy difícil, Laura Llegó, llegó, llegó ¿Quién? Andrés Calamaro Correcto Sí, a ti Calamaro Una vez Vela te vuelven a ver Porque a mí Como todo se me olvida Algo va a quedar Adentro tuyo Siempre Es de cárita ¿Viste? Algo que Alguna vez Pará, pará, pará Me gusta que es tipo de cancha No saben Calamaro Ni caberí que los va a venir a buscar Sí, hay algo más, ¿no? Sí, hay Twitch De la gente Porque se están presentando las reyes Pero claro que sí Dicen hashtag Mundo, T Me están dando con la familia Dicen Ah, pero Qué linda familia Pará, pará, pará Quedate ahí, Laura Se comieron toda la factura Quedate ahí y no ve que está morfando Y una facturita Pero quedan pocas, ¿eh? Primero veo un teléfono Mi mamá se enoja cuando estamos con el teléfono en casa Ah, está bien Hace bien en enojarse Segundo quedó una sola media luna El termo es muy de Matero Y no Deuce de leche No veo la remera de qué es Pero me da un Fénix Me da algo de eso No veo bien Bueno, un saludo a la familia esa Qué lindo, che Podrían mandarnos cositas al canal Sí Igual acá los fanáticos A los chicos le traen Nosotros no, pero A los chicos le traen siempre, ¿no? Sí, a los chicos le traen Pero una para Laurita y después Una tortita deuce de leche Con crema, merengue, deuce de leche Sí, chocolate Crema, merengue, chocolate, deuce de leche Un poquito de almendras Bueno, hoy blanquea Laura Fernández Y te pregunto ¿Qué? ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? Exacto ¿Quién canta? Una, dos A ver, Sergio, ahora ¡Ay, está rico! ¡Oh, lo bajó! ¡Oh, lo bajó! ¡Oh, lo bajó! Lo bajó, lo bajó, lo bajó Más de vuelta Más de vuelta Claro que sí Vamos nuevamente ¡Oh, Dios! Nuevamente ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? Y suena el tema Mientras tarde Sí, o sea, se va a terminar el tema Ahí llegó ¿Qué le pasa a Sergio? ¿Qué le pasa a Sergio? El que está sonando ¿Qué? A ver Viste como se enoja el jugador Cuando no le salen las cosas Tengo ganas de que me salga Igual me pisa mal Me pisa todo A ver, yo soy pesadito Yo como que piso y muevo las cosas Pero él no sé qué hace Me salta el segundo Y ya no puedo pisar Pero pongo algo Metete un solo Vamos a hacer un solo de Sergio No, no, para el otro lado Sergio, vení Porque te voy a poner ¿Quién canta? Un solo de Sergio A ver si llega hasta acá O es verdad que Rafa Yo te voy a acomodar la escenografía Mientras, chicos Yo te voy a acomodar esto Vamos a hacer un solo de Sergio Fuera de juego Y tiene que adivinar el tema, Sergio ¿Podemos gastar un tema, jefe? A ver ¿Quién canta? Esto Sergio Los caminos de la vida No solo que yo quería Y Sergio Andan, Sergio ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Quién? Imaginamos Sí Correcto Los caminos de la vida No solo 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 ¿Sabés qué? Algo del tema anterior El de Ricky Martin Lo tenés El de Lee y la vida loca ¿Sabés que no hace pasito? Es así Así es pasito el videoclip ¿No es como que te sacan? Te tienes vida Como que te sacudís Como que pasó algo A ver ¿Qué dice la gente En las redes sociales? Andá a mirar ¿Qué tiene nada? Dice Hashtag Mundo Compate Mirando Combate en familia Tomando mate Con tortas fritas Aguante el bar No, no Mirá lo que son Esas son recién hechitas Con el azúcar acostado Que le podés tirar arriba Ay, no Pará Ahí también Estaban cociendo Hay un metro de cocer Está la pava eléctrica No, esas tortitas Ahí bien Bien doraditas Recién hechitas Que te pican la lengua ¿Viste? Maca Vení ¿Vos cocinás algo? ¿Sos de cocinarte algo? No, estoy aprendiendo Por ejemplo ¿Qué aprendiste? Eh, hacer un omelette Vení, pollo Vení Vení Pues mientras estabas ocupado Le fui preguntando Porque Hoy El café con leche No sería comida Sería parte de como No, no No me quiero botar Pero más merienda No Pará Y hoy Les voy a hacer Una chocotorta Ah, pará Porque hoy Ella va a hacer La demostración La demostración Que se define por Instagram Macarena va a hacer Una chocotorta Sí, vamos a hacer Eh, como se dice Más productiva Y vamos a tener Una idea muy original Y en vez de desfilar Chicos Les voy a hacer Una chocotorta Para todos Ah, tipo maru botana ¿Entendés? Maca botana A ver ¿Hay algunas imágenes De Maca cocinando? ¿Podemos verlas? A ver A ver Primer desafío doméstico Vamos a hacer Un omelette Vamos a comenzar Por los huevos Que es un gran desafío Que me dijeron Las chicas de combate Que tiene que ser Solo Clara Pero yo robo con una yema Estoy bien para un programa De cocina, ¿no? Cositas así Ahí no más Tampoco Un pollo al horno Con papas Batimos Le agregamos Un poquito de sal Ponele que sale Un poquito de sal Porque hace mal Y porque retiene líquido Me dijo Brenda A ver Si está caliente No sé si esto Pero bueno Para mí se está Porque está saliendo humo A ver Vamos a probar Sí Está espectacular Está chiqueado Que en la cocina anda Queso Le ponemos así De pedacito Como me dijo mi mamá Porque si no No se me deshace Un omelette perfecto Para Mica Capaz algún día Si me invita a dormir No creo Porque vive con el novio Ella me parece Ni ahí que me va a invitar Pero bueno Hay que ser compañera igual Para mí ya está Me encantaría En algún momento Hacer así Pero todavía no me animo Mejor imposible Un aplauso chicas Y claro Chicos Lo probó ella misma A ver Que está rico Sí Aparte el problema Es que cuando hacemos la nota Va Camarola fue productor Hiciste uno solo Sí, sí Hiciste uno solo Y no le diste comer A nuestra gente Sí Después Mariana La productora Aprobó Esperá La chocotorta La chocotorta De hoy ¿Qué tamaño es? ¿Es así? Pero ¿Dónde está Mariana? ¿Mariana dónde está? Mariana Mariana dónde está No, que venga Mariana Por favor Quiero saber si le gustó Y pero Mira si vino Y no está intoxicada Porque está bien Estaba bien el omelette Bueno ¿Qué quiere decir? Todos se están riendo de algo A ver venga Yo quiero que sigamos jugando Sí, yo también Pero ¿Qué pasa? Ayer cuando nos cenamos a juntar Cuando nos juntamos a cenar No importa El orden de los factores Yo sé portugués Tranquila Sí Llegó tipo Era 0-0 Y el reloj Y Maca para la noche Y dice Feliz 15 de enero Chicos Hermoso Está bien Porque festeja Cada media quince Cada media quince F festeja la vida Es increíble Qué lindo Muy bien Y vos me querías ¿Qué? Lo que pasó Es que justo Miré el teléfono Y tenía 0-0 Dos puntitos 0-0 Y se había cambiado Justo la No Sí Y le digo Chicos Feliz 15 de enero Bien Bueno Estábamos felicitando A parte de nuestra Primera puntada Del programa Escucha Yo te voy a tirar un dato Y vamos a seguir jugando Son Mirá 6 y 35 Más adelante Cuando termine el programa Hora 59 Después Fijate que seguro Willing va a marcar 0-0-0 No Pero eso cuando cambia del día Por eso Anda Vaya Atención Ya está Últimas 5 canciones Jefe Sí ¿Cómo viene el placar? Me preguntó hasta acá Soso El resultado 6 6 puntos Lleva el equipo verde 4 puntos El equipo rojo Hasta el momento Bueno dale Vamos a poner un pante Sería de esto Sí por favor Porque hoy Un equipo gana Un equipo pierde El verde necesita acercarse A ese rojo Muy bien ¿Querés ir a preparar El siguiente juego? Me voy a preparar Porque ¿Sabés quién viene hoy? ¿Quién viene? Natacha Jair ¿Y sabés quién más? ¿Quién? José Otavi Ya está llegando Atrás de los estudios Así que me voy a preparar Qué lindo Ahí se va a preparar Laura Ya seguimos jugando Ya se viene el baile Recordá que hoy nominamos Y te pregunto ¿Quién cantaba? Uno A ver si Ah otra vez Sergio se cayó Y Rama llega Sí Sí Te pido dos cafecitos Uno para Sergio Que también está llegando Ahora llegan Terrible este duelo Terrible este duelo Viene ¿Quién canta? Se nos llevó ahí Los piojos Correcto Muy bien Increíble este duelo La verdad Viene muy bien Rama Y Sergio que la viene remando Ya le va a salir Y seguimos jugando Y te pregunto ¿Quién canta? Esto Y atención señor Hay match point Para el equipo verde Sí Aparte pido perdón Pregunté ¿Quién canta? ¿Quién canta? En el medio de la replay Estoy intentado Por preguntarle todo a Maca Pero voy a dejar descansar Hasta las 10 Tenemos largo Pero sabés que es un match point ¿Quién canta esto? Y te pregunto Y ya está sonando el tema Y Tres Tres Perdón Y llega ¿Cómo está lo Nayar? Ya veo que está Katy Perry Correcto Katy Perry Disculpe Tiene que tocar Con la mano Bueno Ahora sí Cantá Katy Perry Rápido Katy Perry Katy Perry Katy Perry That's correct That is Vení Decí la palabra Tweet Decí la exagerada Tweet Perfecto Mirá 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 Por lo que hiciste Mirá Mirá el tweet Hashtag Mundo Combate Y la gente se manifiesta En las redes sociales No lo dijo bien ¿Podemos ver Qué dice la gente En las redes sociales? Ahora sí A ver Dice esto Rodice Todos los primos Brindando por el rojo Y comiendo una mini picada Pollo ¿Nos mandás saludos A los Rodríguez? Por supuesto que sí Un saludo a los Rodríguez Qué linda La familia entera Y en algún momento En algún momento Por ahí Alguien llegó a barajar Que el combate No era un programa familiar Ahí tenés la prueba Gracias a la familia Rodríguez Les mandamos un beso grande Felices y orgullosos De ustedes De nuestro público Los que están acá también Los que vienen siempre presentes Y los que se expresan En las redes sociales Te pregunto ¿Quién, quién, quién, quién ¿Quién canta? Y como un ángel Cuidarás de mí Cuando me pierdas Y de ir de mí Más poin para el equipo ¡Sigo Zeny! ¡Sigo Zeny! ¡Sigo Zeny! ¡Sigo Zeny! ¡Sigo Zeny! ¡Vala! ¿A la sabes? ¡Dio Torres! ¡Correcto! ¡Sí! Y como un ángel Cuidarás de mí Cuando me pierdas No llegaste Ya está Va, ya está ¡Va, ya está! Uy, pará ¿Reclamo o no? No, pensé que salía Bungie Por ahí Ah, no ponga excusa Le ganó Una vez le ganó Dejalo Y atención señores Quedan Las últimas dos canciones Para concluir este juego Match point para el equipo verde Match point para el equipo verde A ver, ¿qué sucede? ¿Lo logrará el equipo verde? ¿Lo logrará el equipo rojo? Te pregunto ¿Qué es? ¿Quién canta? Este tema Tonta ¿Qué quieres que te quiera Que te quiera Si me quieres trabajando Dos Tonta Tonta Por la noche ya no abandoné Trabajo No trabajo Voy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Espera ¿Quién canta? Eh, Rafa ¡Incorrecto! Comanche 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 Quiere que te quieres trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no abandoné Trabajo No trabajo Nulo Y el equipo verde Ya tiene asegurado el empate En este juego Raúl le dijiste, Rafa Esto es Comanche, papá Lo que pasa es que es más noventoso Es noventoso Paulita lo sabe Porque tiene tres ¿Cuánto, Pau? Treinta tiene Te canses Última pregunta ¿Empate o gana un equipo? Ganas ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? Pero si gana el verde del juego Si gana el rojo, pata Y suena esto, el fra Uno, uno A ver Se define todo Se me hace un Sergio Gana el verde o no gana el verde Gana el verde o no gana el verde Quiero escuchar quién es Quiero escuchar quién es Gana el verde o no 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 gana el verde o